La historia de Motown es el tema de conversación para este pequeño video para recordar los buenos tiempos de la hora Soul. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Motown Records. En 1959, Barry Gordy tenía 29 años. Tenía, al igual que Martin Luther King, un sueño que quería realizar y era tener su propia empresa de discos. Así que comenzó a conseguir $1,000 para conseguir el capital inicial. Únicamente logró conseguir $800 y con eso empezó un negocio en la parte de abajo de su casa. Así empezó Tamla Records, que era el nombre que le había dado inicialmente Barry Gordy a su disquera. Posteriormente, lo cambió a Motown. ¿Por qué? En honor a la ciudad de los motores, a Detroit, Motortown. La ciudad de los motores y entonces la fusión de las palabras crea el nombre del sello más exitoso de la música de los años 60, Motown Records. De ahí nacen grandes éxitos como Stevie Wonder, Supremes, Los Four Tops, Martin D. Vandilas, para decir apenas algunos, sin dejar de incluir Smokey Robinson and The Miracles. La idea de tener un sello que levantara la música negra en Estados Unidos era el sueño de Barry Gordy. Sin embargo, no era un sueño cualquiera. La estructura de Motown era muy similar a la producción en línea que tenía Ford para los automóviles. Así que de tal forma, Motown tenía un equipo de gente especializada en escribir canciones, otro equipo de músicos de estudio. También tenía gente especializada en cómo vestir a sus artistas. Tenía modistas, diseñadores y gente que también les enseñaba etiqueta, cómo comportarse ante el público. La guerra era silenciosa, pero poco a poco se fue ganando Motown un lugar en el mercado de la música, levantando también el movimiento de derechos civiles que tenía el reverendo Martin Luther King. Antes de continuar, quiero recordarles que se suscriban al canal, que me regalen un like para que sigamos compartiendo la música, los conocimientos y los recuerdos. Marvin Gaye fue uno de los grandes que llegó a surgir de ese movimiento de Motown. También artistas como Little Steven Wonder, que así le decían a Stevie, fue de las grandes proyecciones, sin dejar de mencionar a los Jackson 5 y la carrera de Michael Jackson. El éxito de Motown es innumerable. Las canciones, los artistas, los éxitos, los premios, y no alcanzaría este corto espacio para mencionarlos a todos. Cuando Motown cumplió 50 años, se hizo un especial de discos con los 200 número uno de la disquera. Y para esa oportunidad, ya perteneciendo el sello disquero a la multinacional Universal Music, la Universal sacó una colección donde el empaque del disco es una réplica de la casa de Barry Gordy, que se conoce como Hits Build Hits. Hits, esto, ese es el regalo más significativo que un amigo o un colega me haya hecho en ocasión de ese aniversario de Motown. Motown fue trasladado a Los Ángeles y ahí dicen los entendidos que comenzó a decaer por haber dejado su ciudad de origen. Ya cansado y porque no estaba dando mucho, Gordy vendió la compañía a Universal Music, que es la que posee ahora los derechos de todas las producciones. Suscríbanse, esto apenas es el inicio, porque tengo más cosas que contarles del sello Motown, simplemente para repasar todos los éxitos que llegaron a ser número uno en el sello Motown. Gracias.